No se pierda este Jeep Wrangler 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Lámparas antiniebla. Reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.